Hola que tal, mentes brillantes. Hoy vamos a seguir con división entre un polinomio por un binomio de la forma x menos a. Y vamos a aplicar la regla de Ruffini, también llamada división sintética. Bueno, nos dieron esta expresión y la vamos a dividir entre x más 3. Entonces, en primer lugar miramos si toca ordenar. Observamos que está ordenado. Ahora vamos a tomar los coeficientes de cada término y entonces hacemos esto. x al cuadrado tiene como coeficiente 1. Entonces lo escribimos con su signo correspondiente. En este caso este 1 es positivo. Lo vamos a dejar así. Seguimos con el otro término. 5x. Tomamos el coeficiente que es 5 con su respectivo signo. 5 positivo. Luego seguimos con el término independiente. En este caso es 6 positivo. Y también lo escribimos. Ahora presta atención porque a x más 3 lo lo vamos a igualar a 0 y vamos a encontrar el valor de la x. Pero antes vamos a hacer esto. Bueno, entonces tomamos x más 3 y esto es igual a x menos y entonces para que me quede aquí positivo, o sea más 3, entonces acá me quedaría menos 3. Porque menos por menos me da más 3. Entonces quedaría x más 3. Así como está acá. Quiere decir que el valor de la a es menos 3. Y ya lo encontramos aquí. Ahora vamos a hacerlo igualándolo a 0. x más 3 es igual a 0. Despejando x, x es igual a menos 3. Y encontramos la misma respuesta. Y este menos 3 que hemos encontrado lo vamos a colocar acá. Entonces presta atención porque primero le voy a hacer estas casillas. Y ahora sí vamos a colocar el menos 3. 3. Y lo vamos a colocar por aquí. Ahora presta atención porque vamos a bajar este primer número. Y multiplicamos. Más por menos da menos. 1 por 3, 3. Recuerde la ley de los signos. Signos iguales, positivo. Signos diferentes, negativo. Para la multiplicación y la división. Bien. Ahora presta atención acá. Más por menos da menos. Y 1 por 3, 3. Y ahora vamos a hacer la suma algebraica. Si tienen igual signo se suman. Si tienen diferentes signos se restan. Observamos que el 5 es positivo y el 3 es negativo. Como tienen diferentes signos se restan. A 5 le quito 3. Eso me da 2. El mayor es 5 y es positivo. Entonces lo dejamos así. Ahora seguimos. Más por menos da menos. Y 2 por 3, 6. Como tienen diferentes signos se restan. A 6 le quito 6. Eso me da 0. Ahora presta atención porque ese 0 va a ser el residuo. Entonces le hacemos una pequeña flechita. Y entonces le vamos a colocar aquí resto o también llamado residuo. Ahora presta atención porque este va a ser el término independiente. Y este es el que va a tener una X. Y entonces aquí observamos que esto es el cociente. Y entonces también le escribimos por acá. Cociente. Y ahora sí vamos a dar la respuesta. Y la vamos a dar de esta forma. Respuesta. Dos puntos. Aquí vamos a colocar el cociente. Por aquí vamos a colocar el resto. Y acá le vamos a colocar unas llaves. ¿Cierto? Bueno, entonces vamos a tomar ahora este marcador azul. Y el cociente sería X más 2. El resto o residuo es 0. Quiere decir que esta es una división exacta. Otra forma de dar la respuesta a este ejercicio es esta. Respuesta. Entonces sería X más 2. Porque como el residuo dio 0. Entonces solamente nos quedó el cociente. Que sería X más 2. Y vamos a ver esta explicación. Bueno, acá tengo la hoja. Dividendo. Divisor. Resto o residuo. Y el cociente. Ustedes ya saben que para probar una división. Hacemos esto. Entonces, el dividendo es igual al divisor por el cociente. Más el residuo. Ahora observe que a cada miembro le vamos a ir por el divisor. Para que me quede así. Y dividiendo entre el divisor. Como está aquí en esta expresión. Entonces, colocándole ambos lados, dividiéndolos entre el divisor. Me queda así. Y ahora preste atención. Vamos a separar estos dos términos. Cada uno con su denominador. Y acá podemos simplificar la D. Y me queda solamente el cociente. Que en este caso sería X más 2. Recuerde que el residuo me dio 0. Y 0 sobre algo. ¿Cierto? Pongámosle 0 dividido entre 5. Eso me da 0. Entonces solamente me queda el cociente. Y entonces le vamos a hacer un recuadro. Indicando que esta es la respuesta. Además, también la podemos dar así. Y entonces acá la tengo en esta hoja. Entonces copiamos. X al cuadrado más 5X más 6. Dividido entre X más 3. Y eso es igual a X más 2. Recuerde que la regla de Ruffini. Es para encontrar el cociente. Y el residuo. Y eso es todo. De este video. Ahora recuerde. Su canal. Canela Mental. Y nos vemos. En el siguiente video. Chau chau. Chau.